¿Cuál es el juego de Júcuta? Y también un saludo para un amigo que le decimos El Príncipe y viene de Curazao, de la ciudad de Curazao y seguramente también el hermano nos está siguiendo. Gracias. Un saludo a la gente de Código Póquer, gracias por tenerme presente para esto. Gracias.